Estoy concentrándome, tengo una pelea enfrente, muy delicada, muy pesada, y en la que realmente tengo el presentimiento de que va a ser mi futuro de mi vida. Quiero sentarme a pie grande por la jerarquía de los camargos. Sale bien que ya lo he vencido en la arena de Torocobampo, la mentira, el quemado. Bueno, una vez, a mis inicios de la lucha, me venció, allá en la presa vieja, en el cerco del arpero, pero de ahí para adelante he tenido tres veces enfrentamientos con él y lo he vencido. Y quiero que te pongas trucha, Gaminón, que saques todo lo que tienes dentro, porque aquí vamos a demostrarnos, tirarnos con la cubeta. ¿Entendido? Oye, los blancas. ¿Qué ha vencido rivales? ¿Qué ha vencido usted, amigo? Yo vencía a Arturo Yucupicio en Remoradero, a Nacho Tijera en Casanate, al Chino Flavio en Sibirimora. También pasé sobre Pedro XIV en el Sabinito. Erasmo Mocoseco, Mureyoki, allá por los cochinitos. A un tal Juventino Gómez. Agágalo, agágalo. También lo vencí. Voy invicto. Y no vas a venir a quitarme lo invicto tú. Ahí están tus tímpicos de evidencia. Este es el mecate con que me ibas a amarrar. Ahí está. Mañana es el gran día. Si quieres desquitarte después con caballoloco, desquítate. Pero yo sigo siendo el rey. ¿Dónde va la pelea? En auténtico Pluma Blanca. ¿Dónde va la pelea mañana? Mañana va a ser en el Yugo y en los Coyotes. ¿Vas a vengar en aquella ocasión en que te tumbó el Torote? Ya la vengué tres veces por tres veces. Esta es una guerra nueva. Estamos en iguales de condiciones. En igualdad de condiciones. Quieres guerra, guerra tendrás. Ah, o sea, quiere decir que en desventaja. Habían sido los anteriores capítulos. Sí, ahora estamos en... En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. ¿Algo más que quieras decir? Que lo voy a hacer añicos. ¡Añicos! No me molesten ya. He dicho. ¡Corten cámaras!